¡Hola chicos y chicas! Gente hermosa, sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy es un día muy especial, hoy es 24 de diciembre. Les quiero desear lo mejor este 24 de diciembre, esta noche buena, que se la pasen con su familia. Les mando un fuerte abrazo a donde quiera que estén. Yo sé que me miran de diferentes lugares, me miran de Ecuador, de Chile, de Perú, de Panamá, de Argentina, de México, de Colombia, de aquí de Guatemala. Y bueno, les quiero desear una feliz Navidad. Espero que su comentario salga en el video y les deseo lo mejor. Les deseo que este año que viene sea muy próspero para todos ustedes, que sus metas, sus sueños se cumplan. Este, y darle las gracias por estar un año conmigo, este, haciéndome el aguante en los directos y todo eso. Gracias de verdad, se los agradezco mucho a todos los lugares donde me miran. Este, de verdad, muchas gracias. Y les mando un fuerte abrazo y de verdad, que se la pasen bien, siempre con precaución. Y que todos sus deseos se cumplan. Si piden un deseo con mi Califa, que se les cumpla. Ya ves, viví. Esas sí son ofertas. Este, bueno, bueno, chicos. Y sin más que decir, les dejo el video. Espero lo disfruten. Espero salgan sus comentarios. Van a salir comentarios desde hace más de un año, porque el canal tiene como año y medio de estar en YouTube. Entonces, les deseo lo mejor, que todos sus sueños se cumplan y vámonos con esta intro. Y espero que su video, su comentario se salga en el video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!